Hola amigos internautas, mi nombre es Fabricio Luna y estoy con mis compañeros Alberto Pauca y Janis Pinto. Hola a todos. Bueno hoy día vamos a hablar sobre un ilustrador muy importante para todo lo que es la onda de la creación de personajes, los mundos mágicos, los metaversos y esas cosas. Su nombre es Jakub Rosalski y él nace en Polonia en el año... Creo que las primeras cosas de las que deberíamos hablar... Olví a mi nota, güey. El techo de la nota, sí. O no distraerme. O apure que la estera se cae, apure. Ya bueno, creo que deberíamos empezar este tema hablando de cuál es ese límite entre la ilustración y el arte porque él empieza a trabajar mucho con Olio al inicio de su carrera. Creo que incluso parece que él tiene una educación académica en la pintura, pero ya luego se pasa a trabajar en digital, netamente. Y es considerado entre artista conceptual e ilustrador. ¿Cuáles serían sus ideas de esa diferencia que hay? Mira, yo creo que si bien la ilustración parece actual, ¿no? Por los métodos que se han usado para aplicarla, en realidad vemos que siempre acompañado en la vida del arte, ¿no? Porque recordemos que el concepto básico es una imagen acompañada en un texto, por así decirlo. Puede ser pequeño o grande, es lo que recrea, ¿no? Y en los libros antiguos podemos usar pequeños grabados o cosas por el estilo. Así que no sé si llamar la ilustración como tal, pero creo que es un principio, como algo que estaba ahí empezando. Yo, a opinión personal, como también creo en el arte en general, sí es arte, puede llegar a hacerlo, puede llegar a transmitir, pero no todo. Yo creo que, sobre todo, él cambió el formato de las obras que venía haciendo. O sea, pasó el óleo, unas técnicas tradicionales, pasó a lo digital, sobre todo a cómo quería dirigir su obra, ¿no? Porque él empieza a hacer boards para juegos y cosas así, entonces tenía que hacer algo digital. Entonces le ayudaba. Claro, eso sí, la calidad, por ejemplo, siempre se mantiene cuando trabajas en digital, porque al pasar tú el documento completo se va a mantener, ¿no? No se va a perder como en una fotografía. Pero, o sea, ahí va, ¿no? ¿Cuál es ese límite, digamos, en lo que...? Porque siempre he escuchado eso en donde te dicen que o es arte o es ilustrativo, y que la ilustración no es arte, pero... Está bien, Alberto, ¿tú a qué te referías cuando dijiste que no transmite lo suficiente? Por ejemplo, ¿tú qué artista dirías que logra transmitir? Lo que creo que yo estaba más que todo diciendo es que sí puede llegar a transmitir. Eso voy, comparando, ¿no? Por ejemplo, particularmente, hablemos un poco más de algo tradicional, entre comillas, ¿no? Yo como no. Ha visto esas esculturas. A mí no me transmite nada. Es como que... Demasiado conceptual, como que ya demasiado rebuscado, demasiado repensado, ya es... Ya está tratando de sacar algo de la nada. A mí no me transmite nada como escultura. Es eso. Quizás alguien, si alguien ya... Quizás. En ese sentido yo voy. No toda ilustración yo creo que pueda llegar a ser arte. Pero sí la ilustración puede llegar a ser arte. Ahora, eh... Me preguntaste de cómo... ¿Cómo podría decir que este es ilustrativo y que no? Ajá. Exacto. Yo creo que... Se va más al ilustrativo cuando es más animado. Como que tirando a la... Al... Al dibujillo aquello de... De animación. Un poco más caricaturesco o algo así. Sí. Y... Y tirando un poco, quizás, a ese... Esa desproporción que podemos encontrar. No sé si me dejo entender bien. A esos... En los dibujos no... No respetan mucho los cánones, ¿no? Porque los ojos pueden estar más separados. La nariz es un puntito. La boca puede ser también otro puntito, ¿no? No tiene que seguir esas normas... Normas de los cánones que tenemos en el cuerpo, pero... A eso yo creo que voy. Cuando alguien hace más... Se ve... Está muy ilustrada. Parece una ilustración. A eso yo creo que más se refiere. Creo que hay algo similar a lo de Alberto. A lo que Alberto ha dicho. Pero... Sí que hay algunas contradicciones. Porque hay corrientes que deforman la... La figura como tal. O sea, no respetan los cánones. Pero no son ilustraciones. Se les considera como arte... Como tal. Tradicional. Bueno, yo consideraría que la ilustración va por un aspecto un poco más comercial. Como si hicieras una ilustración para libros. Para revistas. No sé muy bien con explicarlo. Pero... Sí, va por ahí. Más o menos. Claro. Por ejemplo, en mi caso yo siento que... La determinación o acuñar una palabra de ilustración vaya fuera de la técnica. Sino que va algo ligado a la temática. Completamente. Porque, por ejemplo, es muy difícil ver un trabajo de ciencia ficción o un arte de naves espaciales, por ejemplo. Y que lo consideren un trabajo artístico y no ilustrativo, digamos. Hay ese pequeño conflicto, ¿no? Por ejemplo. Creo que es una cuestión más temática. Porque igual una gran guerra, una gran batalla como el Señor de los Anillos. Al dibujarla se vuelve ilustrativo netamente y no se puede volver artístico. Importando o no la calidad con la cual se desarrolle esa obra. ¿Qué pasó? ¿Se te cayó el apunte? Es que yo creo que más nos hemos acostumbrado a eso de ilustración. Es mentalizado que es texto. Más que todo, ¿no? ¿Se te cayó? O disimula al menos, pero... Es que mira, yo creo que nos hemos acostumbrado bastante a que ilustrativo tiene que acompañar a un texto. Por ejemplo, los cuentos. Más que todo para niños, creo yo. Es una idea que ahorita no. Obviamente va a haber... No abarca solo eso, ¿no? Pero yo creo que nos hemos acostumbrado a eso. A ilustrativo, a que vayan niños. Por ejemplo, un claro ejemplo es que creo que podemos encontrar en Instagram bastantes artistas que ilustran más que todo en acuarelas. Y vemos que hacen más personajes surrealistas. Sapos que hablan. O... Humanizados, ¿no? Humanoides. Yo creo que nos hemos acostumbrado a eso y esperamos eso, de cierta forma. O sea... Pero... Ok. Es algo surrealista, ¿no? Son escenas así que... De fantasía. Pero entonces el realismo mágico. Los artistas que hacen el realismo mágico. Que en este caso, Jakub Ruzalski, algunos... Por eso. Por eso. Estamos como que esperando que vaya un cuento, una fábula. Y... Más que todo, si vamos enfocado a eso, si ves esos cuadros, no... 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 No esperas eso. Que esté acompañado de un cuento, de una historia, tal cual. Que esté el gráfico, las letras. No esperas eso. Porque el simple hecho de ver el óleo ya cambia todos los parámetros. Y la ilustración no siempre es en óleo o acuarela. También es digital. Y esperas eso. Como es como... No sé cómo describirlo bien. Sí. Es un poco cómico lo que tú dices porque... En sí, el trabajo ilustrativo más grande de la historia fue el barroco. Porque se dedicaron a ilustrar toda la Biblia. Entonces... Es un poco cómico también la forma de verlo. También hay los parámetros al enfocado de... Porque ahí está enfocado es porque la mayoría de personas eran alfabetas. Y tenían que graficarlo, obviamente, ¿no? Como tú dices. Para que las personas entendieran y sepan... De qué era la Biblia o algo. Porque era una forma de adoctrinamiento. Pero ya no estamos hablando en esos casos. Ya no estamos en ese ambiente. Así que esa parte como que podemos desecharlo un poco. Porque ya el mundo ha cambiado. Ya no es el mismo. Así que ahora... Por eso yo digo que creo que en parte esperamos que... La ilustración tenga un texto, un cuento, tal cual. Un librillo, por así decirlo. Esopo. Algo así ya. Esperamos. Tenemos esa idea de esperarlo. Es por eso también que podemos diferenciarlo un poco con el realismo mágico. Con todas ellas. Que todo está muy bien, perfecto. Pero es como que se espera de cierto... De cierta forma. Es lo que yo quiero decir, ¿no? Se espera de cierta forma que haya ese cuentillo. O algo. Claro. Yo creo que es como introducir un contenido. O sea, introducir una historia a una imagen. En el arte, específicamente, no necesariamente necesito una historia detrás. No necesito una construcción de personaje. No necesito una descripción. De repente, a veces es la expresión que te pueda dar la imagen que tienes enfrente. Mientras que lo ilustrativo creo que a veces sí pasa a narrarte historias, ¿no? A ser parte de una historia. Que, como tú dices, puede ser sustentada de manera escrita. Claro. Es como que el... Sí, sí, sí. Sí. De hecho, me has hecho recordar algo que me dijo un docente en algún momento. Un saludo para el docente que me haya dicho eso, que en este momento no me acuerdo. Uy, no. Mejor no me callé. Yo me quedaba callado. O sea, era algo así de que una ilustración tenía que cumplir con que contaba una historia. Relataba una historia y era una de las diferencias que tenía, ¿no? Así que sí. Contar una historia. Bueno, yo creo que en este caso específico de Yahoo, no me acostumbro a su nombre, Rosalsky. Si más no me equivoco y espero no equivocarme. Es que yo creo que... Esto es polar. No, también lo edito. El pata. El wey, el wey, el wey. El wey que... Ya. Yo creo que en este caso sí. Sí cuenta una historia. Porque... Vamos a... Dentro de un momento vamos a conversar, yo supongo, de su obra. Y nos vamos a dar cuenta que... Sí. Sí, sí. Puede contarte una historia. Sobre todo en su temática que él maneja, ¿no? Que es todo esto del... ¿Cómo? Steampunk, ¿no? Del Steampunk. Steampunk. Dieselpunk. Oilpunk. Oilpunk. Todo está muy bien. Todo está muy bien. Pasando a ver justo esas referencias, ¿no? De los inicios de su obra. Es muy nítido que él ha tomado referencias de artistas anteriores. De pintores anteriores a su época. Que están muy metidos en una temática bucólica pastoril. Y que trabajan mucho lo que es el paisaje. También lo que es, si no me equivoco, los ambientes, las atmósferas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Pueden decirme algo acerca de algún pintor que les haya gustado, como algún antecedente, o puedan reconocer algún antecedente? Uy. Uy. Me gustó Isaac Levitin. Es uno de sus referentes. Muy bueno. Es un paisajista y me gustó... Bueno, son pinturas que ya hemos visto nosotros que hemos estudiado artes, que estamos estudiando en el... Me gustó porque son estos artistas que quedan un poco en el olvido. No están tanto en el foco de interés de las personas. Y bueno, es interesante conocer y ver un poco más de su obra. ¿Qué es eso? A mí, en particular, el que más me llamó la atención es Iván Chiskin. No sé si se pronuncia así. Chiskin. Espero que se pronuncie así. Es el chiskin. Chiskin. no Chuski no Chuski no unos 70 años atrás de repente dejaba de existir Polonia así que no importa mucho es el que más me llamó también es paisajista de muy buenos cuadros me gusta bastante la luz que forman ellos pero sobre todo yo noto una exageración un poco en los amarillos, sobre todo en la luz que asienta los objetos no digo que sea exagerada contrastada, sino que hay un grado más de lo normal que a mí particularmente me hace ver bastante la obra me llama más la atención en ese sentido es el que más me llamó la atención de sus influencias obviamente hay más que bueno tienen nombres raros que yo voy a voy a pasar vergüenza si los trato de pronunciar pero ya lo intento de uno Alexander Gierinski y algo interesante de estos pintores es que por ejemplo son muy de nicho o sea son pintores muy comunes no sé sería como en el caso de como ver acuarela arequipeña algo así pintaban muchos personajes de su época y es algo que ha mantenido en esa zona de Europa y por ejemplo en el caso de de los ingleses como Constable por ejemplo toma un poco de eso pero ahí te das cuenta de la diferencia geográfica ¿no? que es que Polonia es un lugar Polonia, Rusia todas esas zonas son lugares fríos neblinosos jodidos para vivir mientras que por ejemplo Inglaterra no siempre está tan mal por eso digamos la pintura de Constable si tiene algunas características es más clara más nítida los colores son más fuertes y cosas por el estilo y yo creo que también puede que haya sido un poco que tomó mucho de ellos y aprendió mucho de ellos y también puede ser que sus características estén totalmente ligadas a esa forma de ver las cosas ¿no? como que digamos si tú creces en una ciudad y vives entre las tinieblas y la niebla y cosas así siempre y bosques creo que te acostumbras un poco también a que tu pintura y tus paisajes tengan esas relaciones claro dos puntos uno como te aprovechas que estás en tu casa segurita ¿no? y hablas así de la acuarela de Equipeña segundo punto los que me escuchen por favor él vive en Characato tienes razón esta diferencia más que todo que se puede encontrar es que vemos que estos artistas son del están penando acá son del impresionismo se me ha caído un cuadro de la nada ahí está por hablar mal del acuarela de Equipeña hoy tú empezaste ya hablamos del impresionismo y es muy 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 raro como el impresionismo por así decirlo se desarrolló en diferentes partes ¿no? estamos hablando de Rusia y otra en Francia qué diferencia qué diferencia estamos hablando de ese impresionismo de pinceladas con bastante carga rapidez toda esa soltura que podemos encontrar y esta y este impresionismo si lo podemos llamar así que es más pensado la luz hay un estudio de la luz hay una claridad son paisajes pero es más detallado es más más chamba lo veo se ve bastante es raro como también en las mismas épocas esto puede variar tanto sobre todo en la temática técnica claro todos los artistas en ese entonces se influenciaban entre ellos tal vez basta que uno vendiese más y todos iban como que a adoptar un poco la misma técnica para aprender también entre sí ¿no? es interesante como Rosal toma la referencia de este tipo de escenas porque Rosal tiene 40 años es bastante joven de paisajes y las clásicas y bueno le agrega lo suyo ¿no? que es la ciencia ficción el punk pero mira justamente ya como que para entrar a hablar también de la parte de su trabajo artístico y de su estilo sobre todo es mezclar bien eso ¿no? porque Rosalsky sabe combinar esas escenas tan comunes como es de personas trabajando en el campo o personas caminando en una ciudad o montañitas o cosas así y de la nada le coloca un meca de 8 a 10 metros y tú dices chale ¿qué es eso ahí? y luego de la nada te pone un meca de 30 kilómetros de tamaño más al fondo y tú dices Dios mío ¿por qué hay tantas cosas? y antes de olvidarme también tomar muy en cuenta eso que dice Alberto que es la luz y yo creo que eso es algo muy importante para el trabajo de Rosalsky porque la luz genera mucho dramatismo en todas sus escenas esa luz entre la niebla esas ambientaciones de guerra que tiene basada en una luz al fondo perdida en el vacío y inundado por una niebla y con las máquinas y industria y todas esas cosas creo que le dan un fuerte impacto a toda su obra claro mira yo tengo unos unos pequeños apuntes en los de que me pareció curioso curioso ¿qué quieres enseñar? lo que me pareció curioso de su obra es que en la mayoría y es bastante que siempre hay alguien un personaje que te mira fijamente o si no es fijo es volteando un poco pero te da la sensación de que te sigue observando o en los demás si hay un personaje te da completamente la espalda en la mayoría de sus trabajos sobre todo eso que te mira fijamente tanto sea como persona o animal y es como que te intriga yo creo que no sé si sea intencional o él simplemente cuando lo lo hace lo lo piensa y dice ya pero te incluye dentro del cuadro y es porque te hace sentir parte de y es lo que Janice dijo al principio que la ilustración tenía que contar también una historia yo creo que eso te ayuda bastante al momento de realizar la obra me ha quedado un poco extraño eso que les mencioné que el personaje te está mirando fijamente o quizás como de aparentando de reojo te da ante la espalda te integra al grupo en cualquier escenario sea como para parecer que te quiere pedir ayuda o o estás detrás del personaje que está siendo testigo de si estoy de acuerdo me gusta mucho como crea las atmósferas y y como agrega los elementos sin que los elementos parezcan ajenos a la escena ¿no? agrega puede agregar su robot ahí con un montón de bombas y no sé cosas extrañas pero o sea no parece como que fuera algo 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 extraño o sea no sé cómo decirlo como que todo armoniza todo armoniza y están los planos bien exacto juega mucho con los planos y eso logra que todo todo se compenetre muy bien sí nos vamos es lo extraño porque Rosalski o sea te la crees te la crees que de verdad puede que haya un mundo en donde pasen barcos voladores al lado de una montaña donde hay personas ahí cosechando trigo y te la crees por lo bien que está ambientado su mundo ¿no? claro o sea sí lo que dice la causa es bastante cierto los planos pero no son no son como poder decirlo no son planos que tú te puedes confundir ¿no? ese está casi cerca ¿pertenece al mismo plano? no es bien tajante en eso si te pone el personaje principal te lo pone de frente o te lo pone en el segundo plano otro plano y el otro está alejado o sea son planos muy distintos y eso te da una mayor profundidad y te hace ver en un espacio es lo que yo creo que te da esa sensación de lejanía de espacio siguiendo formatos aunque sean pequeños o el enfoque en que está cuadrado es pequeño pero te da esa sensación de espacio claro por ejemplo yo creo que ahí tiene una ventaja porque en la mayoría de ilustradores que se van a ver incluso hasta el mismo Carl Koprinski cae en ese problema es que cuando hacen un personaje separado te presentan un personaje aislado le sale perfecto se ve muy bien y todo pero cuando les hacen la ambientación como que sobrecargan el ambiente y se siente un poco presionado y se ve un poco mal ahí por ejemplo recuerden los posters de juegos que vendían antes que se miraban así con un personaje pero como que con todo el escenario que lo apretaba más y más y más y no parecía una obra como para deleitarse era como para encontrar waifus nomás o algo así y Rosalesky más bien consigue combinar todos esos ambientes y lograr ese ambiente un poco más artístico menos de te voy a poner un personaje acá y quiero que lo conozcas y fin sino que te narra parte de la historia con el mismo cuadro que está desenvolviendo yo creo que para eso o sea ha tenido que tener un muy buen estudio del arte ¿no? de toda la técnica porque o sea sabe dónde poner el punto de interés y dirigir la vista hacia todo lo demás sin que todo parezca desordenado y sobrecargado como decía Fabrizio claro o sea esto puede denotar o decirnos que ha tenido un estudio académico ¿no? sea en cualquier escuela pero ha tenido un estudio sabe cómo manejar eso porque como tú bien dices Yanis sabe manejar muy bien o sea el punto de interés todo eso y más que todo si vemos los los robots de Adiesel casi no los detalla ¿no? si están si no están como primer personaje están de fondo o algo no los detallen son simples manchas si lo podemos llamar así ¿no? que estemos disminuyendo su trabajo pero no los no los define completamente y es pero aún pero aún así los reconocemos y eso me parece muy bien ¿no? es como como ver un cuadro de un nacimiento y un personaje del fondo parece a primera vista que está bien detallado o algo pero en resumen son simples manchas 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 que insinúan algo pa 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 tú lo ves wow entiendes seas un submarino un avión robot de dos patas un trooper no sé y lo entiendes justo hablando de su trabajo me gustaría contarles de repente ustedes ya lo sabían pero Jakub Rosalski tuvo un problema bastante grave hace dos años tirando el 2019 2018 y bueno obviamente no fue un problema grave dentro de su trabajo sino dentro de la opinión pública de las personas enfermitas de Twitter y Reddit ¿no? en donde salieron a decir que él era alguien que mentía en su trabajo porque utilizaba modelos fotográficos un man hizo una investigación brutal y sacó varias imágenes de sus personajes dibujados y de qué modelo fotográfico se había copiado prácticamente o había tomado de referencia ya hubo un grupo que se fue más allá y dijo que ponía la foto y lo dibujaba encima en vez de hacer el mismo los dibujos sino que solo dibujaba encima de la foto y les agregaba gorritos o cositas así y ya ahí vino otro grupo de personas en las que dijeron y eso sí me pareció muy curioso la ética del ilustrador o la ética del artista acerca de qué pasa si tú tomas de referencia una fotografía para dibujar porque bueno ya todo el mundo debe saber que casi todos los pintores debemos utilizar referencias para pintar dibujar y todo pero ahora hay un grupo de personas que dicen que nosotros deberíamos darle crédito al fotógrafo también o sea subimos la obra y deberíamos darle crédito a todos los fotógrafos y todas las fotografías que hemos utilizado ustedes qué opinan al respecto de toda esta movida pues hostia que que sí o sea yo creo que no debería haber un escándalo porque que los artistas usemos referencias porque eso es algo que nosotros los artistas sabemos que no sirve muchísimo es una herramienta valiosísima y hacer obras que no tengan referencia casi es tener ya un dominio pero brutal y aún así los grandes maestros usaban referencias usaban la cámara oscura y bueno actualmente muchos artistas usan proyector pero pero sí que es verdad que a lo mejor sí estaría bien darle al final los créditos también a las referencias que se han usado sobre todo si son fotografías si es si es un modelo en vivo bueno se puede agradecer al modelo pero fotografías sí lo podría comprender ¿tú qué dices? Tienes buen punto o sea si has dicho un buen punto si es fotografía es bueno no la no creo que la copie al 100% o sea se está copiando la posición no le veo mucho el problema me parece más bien absurdo porque yo entendería si agarrara la fotografía y copiara el rostro por completo de la persona o algo pero no también hay casos ¿no? en donde sí retratan no o sea sí pero estamos hablando ahorita de Jacob Rosalsky o sea no las no las copia al 100% ni ni el 20% está agarrando más que todo el movimiento esos ejes que pueden encontrar en el cuerpo para tener referencia a sus a sus personajes y ya porque si te das cuenta de sus personajes los rostros no están definidos o sea tú no puedes decir que es Juanita la modelo ni por acá te vas a dar cuenta de quién es está agarrando los ejes y ya perfecto es como que me dijeran yo yo pintando en la calle una acuarela y tengo que agradecer a cada persona que haya pasado porque están acá o sea acá son dos manchas está un un caballero de polo rojo pantalón azul yo acá pongo una mancha roja una mancha azul ahora que me digan tienes que agradecer al señor que pasó hace rato porque lo has dibujado pero solo es una mancha o sea no está su rostro no está nada más sobre ese momento de inspiración o que me vengan a decir haz ¿por qué pintas esa iglesia? tienes que agradecer ahora al estado al estado a la gobernatura a todos ellos por dios me parece absurdo lo que el problema que tú me has dicho si fuéramos una copia a una copia total donde tú reconoces el rostro obviamente tampoco no le vas a hacer una pequeña modificación al rostro vas a decir no es otra persona porque aquí tiene un lunar no no lo vamos a hacer tampoco tan extremo si copiara bastante la forma todo y tú te das cuenta de eso ahí sí yo creo que había un problema porque la otra persona también es para esa fotografía tiene otro empeño una dedicación un trabajo detrás de eso ahí yo creo que sí porque ya denotaría el otro trabajo no le baja la calidad de lo que está haciendo por ejemplo en este caso Jagub Jagub Rosalski no le baja la calidad pero yo creo que en ese sentido sí tendría que hacerlo pero como vemos en su obra no hay no hay forma en cómo podamos decir eso claro exacto porque yo creo que también eso va si se acepta puede ir escalando por ejemplo en el cine se utiliza mucha referencia a la pintura entonces en los créditos de las películas deberían ser referencia a todas las escenas que han cogido de pinturas digamos o cualquier tipo de cosas como que ya termina exagerando todo ¿no? y bueno por ejemplo para mencionar también de repente ese caso de las modelos que han utilizado su rostro pasó con una modelo suiza sueca creo que en League of Legends dibujaron un personaje pero pusieron un rostro muy parecido a la modelo y todo se fue a la mierda la gente descubrió su Instagram y sobre todo nuestro querido Latinoamérica empezó a bardearla la chica así de cásate conmigo que eres la mejor persona que apareces aquí pero según ella le llegaron millones de mensajes de latinoamericanos porque ni siquiera la gente de Estados Unidos nada todo el mundo le dijo la jodía en latinoamericano eres tan predecible si estábamos ahí con nuestro corazón ah esto está bien claro es más yo ahí tengo mi celular y mi mensaje a Ana Schalter ahí está había que bardear y ha llegado desde cosas respetuosas hasta cosas muy hardcore también pero si y al final de cuentas la chica le hizo como una denuncia a Riot a los creadores de League of Legends y se ganó una buena cantidad de dinero y como que Riot aprendió que ya no puede coger modelos y eso ya va fuera del fotógrafo eso se fue directamente con la modelo y con el uso de una imagen pública en realidad o de una imagen es como que a ti te pintan en una escena ya hoy y se hace famosa te caga la vida entonces como que va ahí es que ya vamos a eso es que ya lo ha hecho prácticamente te apuesto que lo ha hecho yo no 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 sé nada de LOL todas esas cosas quien lo juega perfecto tengo mi opinión para eso pero o sea ya vamos a ese extremo al otro lado en el que sí tiene razón se han hecho tal cual la modelo y solo la han hecho un lunarcito o le han puesto pestañas malarras obviamente y ahí vamos a la falta de ética ahí sí tienen miedo notificar a la modelo oye mira nos interesa tu imagen para un personaje y ya está nos dejas usarla no 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 solo solamente los dejo y me pagan ya perfecto asunto arreglado no cuesta nada ya está libre de asunto es el caso contrario donde ya usan la imagen descaradamente no piensan que porque está en internet también la puedes usar al 100% tienes que darle tu valor agregado por así decirlo o simplemente una inspiración y ya claro o sea por eso son dos puntos importantes el primero es si vas a usar una referencia de fotografía artística donde ha tenido que ver un fotógrafo ha tenido que haber un set y una modelo y es chamba pues entonces ahí sí creo que deberían darle los créditos y también es pedir el permiso porque muchas veces se usan esas referencias no sé yo uso una referencia de un japonés pero todo en que aún así aunque esté a otro lado todo en que solicita un permiso de usar su imagen pues no es su chamba también claro y ahí vamos ese estudio porque hay varios fotógrafos que viven de eso y ya eso sí eso sí ahora hay un punto que también dijiste fue muy curiosa causa en el que decías si usa modelos así tal cual le hace posar y ya debería de darle su reconocimiento yo ahí como que entro un poco en un salseo podría decirlo así porque es una elección claro es una elección porque no hacer tu obligación porque tú estás cumpliendo con pagarle sus honorarios lo que te indica yo cobro tanto por hora si es con ropa o sin ropa y si es fotografía te cobro más no sé es un convenio entre artista y modelo ya y eso ya tampoco es que yo tengo que darle créditos también a la modelo al final yo lo estoy pagando por un trabajo y me lo está cumpliendo y ahí que termino la relación sería como tú dices ya depende del artista pero bueno también hablando de modelos y todo eso creo que es muy importante que hablemos de la referencia más importante de Jakub Rosalski que es a Wotlach el oso de la segunda guerra mundial que es una historia real que es un oso polaco que llegó a ser teniente y comía tabaco tomaba cerveza con la tropa marchaba con la tropa aparte fue a la guerra era un oso que repartía municiones y literal o sea practicaba lucha libre con la tropa todo o sea fue un oso 100% real pueden buscarlo en cualquier parte como Wotlach y es el oso de la segunda guerra mundial es el oso polaco de la segunda guerra mundial incluso hay una anécdota muy interesante porque cuando estaban subiendo para el desembarco de Normandía para el día de empezaron a venir todas las tropas polacas para entrar a los barcos que estaban trayendo los ingleses y los americanos entonces cuando están llevando de la nada una tropa polaca aparece con su oso al lado y la gente le dice oye pero no no puede subir ese oso no se pueden traer animales y ahí es donde agarra y en una cuestión de instantes entre los altos mandos y los soldados le confirieron un documento en donde lo declaraban un soldado oficial del ejército polaco con sueldo con paga con uniforme y con todo absolutamente en regla entonces cuando agarraron y pasaron al man que subía las notificaciones y hacía que la gente entre a los barcos le dieron ahí la notificación del oso así lo miró y se subió al barquito con todos a sentarse hay un montón de gente de todos los países y unos polacos con un oso sentado así digo que es una referencia muy fuerte porque el personaje de la historia de Rosalski se llama Wojtek y es un oso guerrero también polaco sí y lo podemos la historia detrás de eso es bien curiosa es una anécdota bastante única y es un personaje muy recurrente en su obra sí creo que más que todo en la de la de 1920 más ¿no? ¿cuánto le pagaban a ese oso se sabe? no sé pero iba a ser teniente o sea mandaba a mucha gente fue oficial a final de cuentas verdad verdad como para seguir un rato una historia más dice que tenía una tradición Wotlack y su tropa cuando entraban cachaquitos nuevos o sea nuevas personas al servicio los metían en un cuarto con el oso y el oso se paraba así los hacía que los iba a atacar se cagaban de miedo y luego el oso salió así cagándose de risa una forma de inaugurarlos que los atacaba solo era una forma de inaugurarlos ah ya yo pensé que era otra cosa ya está bien está bien yo dije no nos van a censurar y es el primer programa no ya está bien está bien está bien sí esto es dentro de los personajes ¿no? y fuera de eso se han se han dado cuenta de una ¿cómo les digo? de los colores que usa más que todo sin es ese contraste que usa de los con los con los personajes más que todo no en todos ¿no? pero por ejemplo todo el escenario el paisaje a una escala de colores y el personaje principal llamativo tan solo sea en contraste puro negros o con algo llamativo por ejemplo a ver acá tengo Starza no sé si la hayan visto donde está un un gigante con un hacha en el fondo sí y hay una persona colgada pero el personaje principal está acá está una de las características que les dije que les dije donde está de espaldas completamente hacia el observa ¿no? y pero tiene justo el escudo es rojo o sea todo es como un azul oscuro un azul quebrado un gris así pero el personaje es casi negro y con el escudo rojo bien llamativo no se ve mal está yo creo perfectamente colocado o sea pero y ese contraste que hay en sus en sus cuadros claro yo creo que por ejemplo donde más se nota eso es en su saga de brujas y de hombres lobos ahí creo que lo resalta muy fuerte porque por ejemplo tiene escenas totalmente de noche totalmente azul literal es una monocromía azul pero tiene una antorcha que refleja en lugares exactos esos colores naranjas ¿no? y esos pequeños contrastes bien colocados con los grises correctos y luminancias correctas creo que hacen que ya no parezcan ambientes monocromáticos sino que tengan mucho peso visual es lo que decía de su buen manejo de la dirección de de la luz de los planos y todo eso ¿no? sí bueno eso de las brujas no he encontrado mucho el 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 que coincide bastante es el gran lobo malo o bueno big wolf ¿cómo es? bad bad big wolf a saber por ejemplo él es un fanático de los hombres lobo incluso su apodo en instagram su apodo real fuera de su nombre es mister werewolf señor hombre lobo algo así y si tiene una saga que empezó a desarrollar porque como que desde hace mucho que ya trabaja en ¿cómo se le llama? ah ¿cómo se llama esa arma para cosechar almas? ¿qué? ah la hoz la huedaña la huedaña no no la hoz es chiquita hay una grande con la que cosechas almas la huedaña creo que justamente la huedaña es una de de sus obras más importantes ¿no? antes de generar o mientras generaba 1920 la cosecha de hierro de Aaron Harvest él trabajaba él empezó a trabajar para un juego de mesa llamado Sight ¿no? guadaña en donde justamente él entra a este mundo de la ilustración ¿no? más abiertamente y ya con muchos trabajos y todo esto pero por ejemplo ustedes ¿cómo considerarían su trabajo? por ejemplo yo me di cuenta que algo que destaca mucho su trabajo es que es bastante sublime bastante monumental siempre hay personajes muy chiquitos comparados a entidades muy grandes casi siempre o personajes muy inocentes contra personajes muy amenazadores ahora que lo dice sí siempre hace como que esos contrastes digamos de lo bueno o lo malo o de lo clásico a lo a la tecnología algo así como que la tecnología en algún momento es algo contrario a lo humano bueno obviamente es contrario a lo humano pero lo pone así ¿no? como que en altos contrastes estamos hablando una también de de un escenario irreal ¿no? estamos hablando más que todo lo explica por los años de la primera guerra con todos esos aparatos mecánicos a base de diésel pero unos personajes monumentales sí más que todo porque pone los personajes de fondo ¿no? y como los pone casi transparentes te da la sensación de que están muy lejos pero al mismo tiempo son enormes 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 no en todos porque al final de cuentas también pone también los puede los ciertos los pone cerca de plano y es donde bueno sí como ah pero es que a veces siempre hay uno que es malo y uno es bueno sí no me refiero que pone el robot ahí está lo pone ya bien definido cerca pero el personaje chiquitito o sea sí tienes razón monumental lo hace ver como que fuera gigantesco bueno creo que también sería interesante ver en un segundo no me acuerdo qué chucha seguía es que es que es que es bonito ping ah ya justamente hablando de esta onda de de sus trabajos yo creo que ahí tiene un error muy grave y es que no logra transmitir la guerra realmente porque cuando tú miras uno de sus cuadros la mayoría son de guerras de combates de asesinatos de brujería de comerse niños de huéndigos de peleas entre samuráis contra caballeros contra entidades brutales y todo ese tipo de cosas pero no logra transmitir correctamente creo ese sentimiento de la guerra por ejemplo han visto rescatando al soldado ryan en la escena del desembarco de normandía está vanagloriado por lo épica y brutal que es por el impacto que ha tenido pero yéndonos a un lado así un poco más tranquilo por ejemplo náusica la hija del viento de estudios ghibli en los combates aéreos también tiene una forma muy brutal de representar esto que es la guerra los combates y todo eso mientras que en el lado de Rosalski creo que se queda muy corto o sea lo miras dime que tienes internet Fabricio ¿qué pasa? porque en un momento de algo va a pasar pero nunca llegas a ver un combate real nunca llegas a sentir Fabricio Fabricio pones acá las fallas técnicas de los sims a mí se me lajeó cuando estaba es que me llamaron y me cortó toda la mierda bueno no se va a editar esto así que bueno a quien te haya llamado y lo mire ya sabe ya sabe creo que es un banco de mierda creo que es un banco de mierda ya se enteraron que cobraste bien ya causa tú que opinas de lo que estaba hablando bueno de lo que llegamos a escuchar del negro transmitir toda la crudeza de una guerra como tal como haya sido creo que tampoco sea su intención porque si no lo haría yo creo que va a un lado por buscar un poco lo temerario y transmitir algo diferente no tanto sangre sangre y matanza y cosas así ¿no? claro yo creo yo le doy la razón a la causa o quizás no es necesario tampoco mostrar una violencia extrema para entender la guerra si bien es cierto que las guerras son frías así de simple y sangrientas no es necesario tampoco dibujar un cuerpo mutilado para entender que es una guerra ¿no? y tomemos en cuenta también que él pinta un mundo irreal donde las máquinas es ya costumbre si ya están acostumbrados a eso de los robots gigantes y todo eso si te llega a sorprender pero ya es algo normal y es lo que podemos observar en esos personajes es como que ya denotes que hay cierta ya familiaridad con ellos ya no hay tanta esa sorpresa y por eso tampoco creo que sea necesario ver esa esa violencia claro por ejemplo el primer trabajo que vi ya animado podría decirse de su obra fue el trailer que hicieron de Iron Harvest no sé si lo hayan llegado a ver pero como que no te da miedo la guerra sino que dices wow que increíble es la estética de esto es como que me transfiere el mismo sentimiento que cuando vi Matrix por primera vez o sea la gente se está agarrando a balazos pero tú no puedes creer lo increíble que se ve la gente vestida con cueros pegados al cuerpo creo que es algo así es ese amor a lo estético que han hecho los Wachowski o las Wachowski ahora de hacer cosas que sea más por la estética que por que por intentar transmitir una guerra o un conflicto así sino lo chido que se puede ver yo creo yo creo que está bien está bien su representación porque no no como dije en un principio en su obra de nota que te quiere contar una historia con esas características de que el personaje te está mirando fijamente o te está dando la espalda completamente y eso es parte del grupo del personaje yo creo que está bien tú no sabes cuál sea la intención de él quizás te hace a ti ver como si fueras el niño que está viendo eso como si fueras un niño lo estás viendo de forma inocente tratando de comprender que es la guerra o todo ello te están tratando de dar esa visión quién sabe que sea un parto de su intención o quizás no o quizás decirte la guerra sí es fría es violencia sangrienta pero así se ve también o sea no en todo momento sangre todo eso siempre hay un momento antes de o quizás durante donde haya cierta paz entre comillas yo creo que es retratar los momentos de incertidumbre y miedo previos a un desastre que va a pasar entonces usa un poco esos medios por ejemplo estás en tu campo y miras a lo lejos que vi una maquinaza brutal o sea ¿qué haces? sientes miedo sientes la ansiedad entonces pongan en silencio pero bueno muchachos creo que ya el tiempo se está alargando hemos hablado lo suficiente de de Jakub Rosalski y no sé de repente tengan alguna decisión final es que lo llamé Paul la mitad de mi vida lo conozco como desde hace unos 10 años 5 años lo llamé Paul porque por esta me creía que se llamaba Paul es más ni siquiera sabía que el nombre Jakub existía Paul es un nombre tan ruso tan polaco Paul polaco ¿no? como ofender a un país ya bueno perdón Polonia a Varsovia con un solo tanque ¿no? pero ya y lo peor es que así te diría perdón ¿no? perdón bájale bájale el cuarto Ray algún no sé algún análisis final alguna conclusión que han llegado de Jakub Rosalski me gusta a dónde va dirigido su trabajo no solamente se ha quedado digamos en digamos en exponer en galerías y vender sino solamente sino además entre un poco al mundo de los videojuegos ¿no? y crear sus propios sus propias escenas ir un paso más allá me gusta eso claro yo creo que es el claro ejemplo de que te puedes inspirar puedes tener como inspiración a varios artistas pero también separarte de ellos con tu propio arte o sea tú denotas ahí sí cuando miras a quienes han inspirado tú dices sí veo que cómo influenciado cómo han influenciado ellos en su obra pero no es lo mismo no es lo mismo y no no hablamos por el hecho que la mayoría sean digitales ¿no? que ya contraste por completo sino que se nota la inspiración pero él va con su propia temática él se defiende solo por así decirlo fuera con robots o todo ellos pero denota su obra es el claro ejemplo ¿no? que te puedes influenciar por bastantes artistas pero tú tienes que ser tú tienes que dar tu cuota de originalidad esa diferencia bueno yo diría que Jakub Rosal que es un personaje muy importante para todas las personas que les gusta crear historias que les gusta dibujar historias o en realidad para toda la gente que le gusta los videojuegos también o que quieren crear sus videojuegos es un personaje muy importante como para alguien que quiera volverse desarrollador porque Jakub Rosalski pensar que empezó haciendo sus pinturas luego pasó a hacer cuentos pasaron a hacer libros pasaron a hacer rompecabezas pasaron a hacer juegos de mesa videojuegos y ya prácticamente es una marca completa Jakub Rosalski es alguien que todo el mundo debería ver y conocer bueno creo que hasta ahí queda ¿verdad? ¿no tienen algo más que contar? no si ya si ya no quieres hablar con nosotros está bien perfecto bueno lamentaciones de mis compañeros creo que este es el final del capítulo espero les haya gustado síganos también vamos a dejar las redes del artista en la descripción para que puedan apreciarlo más escriban en comentarios cualquier tipo de cosas que quieran nuevos temas nuevos pintores nuevos artistas y ya nos vemos y recuerda recuerda que en SoundCloud en todo eso nos pueden escuchar no solo es video oye promóndete bien véndete bien por eso por eso somos tres ya causa tus cherry tus cherry tus redes sociales si les dejo la descripción de pronto Loli fans de Fabricio ya bueno por escucharnos bye bye bye